Dándole a los clubes de rugby los distintos desfibriladores para que ellos tengan cardioprotección y realmente me parece una acción muy buena que hacen. Bueno, y en mi caso particular, acompañándolos y haciendo este tipo de acciones que realmente benefician mucho al deporte y a poder salvar vidas en el caso de que sea necesario. Este deporte que no podemos dejar de lado, ¿no? La opinión en principio de los Pumas, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bien, creo que están por un muy buen camino, con mucha competencia. Los jaguares han traído una competencia de muy alto nivel, que está siendo muy exigente. Por ahí los resultados no son los mejores, pero realmente jugando contra los mejores vamos a lograr seguir creciendo. Ahora estamos en la etapa de jugar de los Pumas. Han jugado dos partidos con Italia y con Francia, que creo que han sido positivos. Los Pumitas han llegado a semifinales. Creo que el rugby argentino está por un muy buen camino. Tanto entrenadores como jugadores están haciendo un muy buen papel. Y ojalá que cada vez vengan mejores resultados al futuro, porque la competencia te hace mejorar. Y creo que en ese es el camino que está Argentina.